Están, dale y dale y dale que les quitamos la bandera. No, 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 la bandera es de todos, hasta de los traidores a la patria. Es nuestra bandera, es la bandera de todos los mexicanos. Más que hay veces yo no tenía todos los informes en que no estoy culpando a los que se manifiestan, que son opositores a nosotros, sino que hay otras manifestaciones en donde han querido bajarla y han roto todo el sistema de izamiento. Eso hasta ahora me lo plantearon. De todas formas, la instrucción es que se hice la bandera, claro que se busque hacerlo en las primeras horas del domingo y arriarla hasta que terminen los actos. Llevamos tanto tiempo en esta lucha, antes cuando nosotros estábamos en la oposición no nos permitían ni siquiera usar el zócalo, pero tampoco izaban la bandera. Nada más que ahora se fijan de todos los medios de información. No todos los medios son iguales. Pues este comentario de nuestro presidente al parecer irritó, les dolió, no le gustó a la oposición, o sea, a los del PRI-RD, esos traidores a la patria, sí son traidores a la patria. Los mexicanos lo identificamos así, los colores del PRI, del PAN, del PRD, porque siempre ellos han legislado, han gobernado solamente a intereses extranjeros. Son unos vendepatrias. Los mexicanos lo tenemos bien claros. Solamente nuestro presidente lo está exponiendo y está hablando con la verdad.